No hay nada como la magia de la amistad Somos Equestria Girls Somos Equestria Girls y queremos cantar No hay nada como la magia de la amistad Tenemos la música y la letra que te mueve y te enloquece Somos Equestria Girls y queremos cantar Vamos a ver las cosas con nuestro cristal Caila Sparkle y la Rain nos van a bloquear Todo el mundo se levanta a gritar y a cantar Ellas atallan al público con solo salir ¿A quiénes nos arrancan a querer animar? No te lo pierdas el acto central para empezar Generosas y honestas viven la vida con lealtad Libres de ser como quieren ser viven la vida con igualdad Tenemos la música y la letra que te mueve y te enloquece Brillamos como el eco iris Oh, 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 oh Brillamos como el eco iris Oh, 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 oh Es fácil brillar Brillamos como el eco iris Somos Equestria Girls y esta locura La magia de la amistad nunca cambiará Somos Equestria Girls y queremos cantar No hay nada como la magia de la amistad Las cosas vienen y se van Algunas deprisa y otras no Muy pocas duran eso ya lo sé Pero nuestra amistad es por siempre Libre a las Rain Rooms como al rockear Amplifican su mágica amistad Cuando rockean ellas brillan más De los pies a la cabeza se ven genial Son amigas con mucho talento para dar Cantan, bailan, giran, saltan Todas son rosas Generosas y honestas Viven la vida con lealtad Libres de hacer como quieren ser Viven la vida con igualdad Las cosas vienen y se van Algunas deprisa y otras no Muy pocas duran eso ya lo sé Pero nuestra amistad es por siempre Somos Equestria Girls y queremos cantar No hay nada como la magia de la amistad It's Cushy Girls